Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Les mando saludos a todos los que nos están escuchando Que después de la feria donde nos encontramos personalmente con muchos parques industriales Y empresas, digamos, de todo el país Tengo la satisfacción de que nos escuchan Nos dijeron, te escucho, qué buena información Cuando puedo me conecto Y la verdad que siempre aprendo cosas Así que esa es la función de este programa Conexión Parques Que cada jueves les traemos información sobre parques industriales, logísticos Y digamos, empecemos a hablar de parques productivos Porque al final son todos Así que Lía Gelfi los saluda Y le doy la bienvenida a Alejandro Winokur Mi compañero y experto en real estate, industrial y logístico ¿Cómo estás Ale? Hola Lía, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien Un gusto Cuando hiciste referencia a la feria Quisiste decir la expo Somos Industria En la expo Somos Industria Exactamente Y Epiva, sí, ok Exactamente, porque el jueves pasado, jueves y viernes Se desarrolló Íbamos a hacer el programa en vivo desde la expo Pero Jugo Vélez Y Ecomedios es la radio oficial Con lo cual no tuvimos programa Pero aprovechamos a hacer un montón de relaciones Visitamos todos los stands Hablamos con industriales Y con muchos parques industriales Con lo cual hoy vamos a compartir Algunas de los Dixit Que les fuimos preguntando ¿Qué estaban ofreciendo los parques industriales en la expo? Así que ya vamos a compartir eso Y también les cuento Les adelanto que vamos a hablar Con Darío Panelo CEO de RCU Ambiental Sobre economía circular Ecoparques Y este tema que es sumamente importante También tendremos noticias De otra entidad De APIA El micro de Cris Dátola Y por supuesto También vamos a tener Otra entrevista Con el flamante presidente Del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Agustín Weiss Que fue la semana pasada Designado ya Nuevo presidente de este consejo Así que vamos a hablar con él Bueno Ale ¿Querés que compartamos Lo que nos decían los parques en la expo? Sí, por supuesto ¿O querés meter algún datito? Bueno, vamos 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 con el primer comentario El Parque Industrial San Lorenzo Es un parque Que se encuentra ubicado A unos 20 kilómetros De la ciudad de Rosario Se encuentra Emplazado en el epicentro De lo que es el polo Industrial Portuario Más importante del país Y uno de los más importantes del mundo Tiene una importancia económica Trascendental A nivel nacional Y bueno Y a nivel mundial incluso El parque cuenta con Una superficie total En sus tres etapas De 150 hectáreas Se desarrolla Como decía En tres etapas La primera de las etapas Ya está finalizada Está construida Hay una variedad De empresas instaladas En funcionamiento Y en la actualidad Estamos O sea, está creciendo Se está desarrollando Esa primera etapa Y en la segunda etapa Está en desarrollo Está en construcción Contamos con todos los servicios Cuando digo todos Son todos O sea, energía eléctrica Gas natural Agua corriente Telecomunicaciones Pavimento Seguridad Absolutamente todos los servicios Necesarios para Reducir Digamos Con tranquilidad Y eficientemente Es un parque pyme Nos caracterizamos Por tener lotes Bueno, para la zona Donde estamos nosotros Como general No son grandes Las escalas De las empresas Entonces estamos Orientados A pequeñas y medianas Empresas Con lotes Desde 1250 metros cuadrados Que hay No Pocos Particularmente A lotes De 10.000 Y incluso Algunos De 20.000 metros cuadrados O sea, hay una Un abanico importante De De oferta Respecto a lotes ¿Y los precios? Tenés precios Rondan en promedio Los 100 dólares Del metro cuadrado Hemos En este momento Por ahí Se cierran negocios Con algunos descuentos Digamos Sobre esos valores También por supuesto Varía si es En la primera O en la segunda etapa Varía la ubicación Dentro del parque Y por supuesto Varía Digamos Si Bueno Condiciones Condiciones de venta Por supuesto Pero también En el tamaño Del lote O sea, hay Distinta variedad Pero en promedio Podríamos hablar De 100 dólares En el metro cuadrado Bueno, buenísimo Muchas gracias ¿Qué tal? Bueno Buenas tardes Mi nombre es Ezequiel Espina Soy uno de los arquitectos Del PIL Que es el Parque Industrial La Bernaleza Las potencialidades Que tiene el parque Son varias Entre ellas Está Que el buen acceso Que tiene el lugar La buena ubicación La variedad De soluciones Que tiene Para las pequeñas Y medianas empresas Porque también Cuesta Con un amplio Abanico De superficies Y de características Para las naves Esto hace que Sea gran atractivo Para Para quien Es dueño De una empresa Y se quiere Erradicar en el parque Así que bueno El parque Cuenta también Con Con todos los servicios Cuenta también Con Con vigilancia privada Cuenta con un ambiente Muy cálido Para trabajar Muy tranquilo Así que bueno Esperamos a las personas A que puedan venir al parque A que puedan conocernos Y también Lo que cuenta es Además de lo físico Con un equipo Que lo va a estar Acompañando Y apoyando En que pueda mudar Su empresa Muy bien Y ahí era la palabra Del Parque Industrial San Lorenzo En Rosario Y Bla Bernal Esa en Quilmes Para quienes No lo conocen Que es un proyecto De refuncionalización Exitoso Un caso muy lindo Y aprovecho Para agradecer A nuestra cronista Victoria Zidlich Que ha estado a full Las dos jornadas Entrevistando Y sacando Toda esta información Que es valiosa Para el que está buscando Mucha, mucha información Caminó muchísimo Sí, sí, sí La tuvimos De aquí para allá Victoria Una genia Haciendo su trabajo Periodístico Así que Bueno También Vamos a mechar Con información De la Asociación De Parques Industriales Argentinos APIA Que han Tienen La verdad Que tienen Un montón De actividad En esta semana Una fue Justamente El evento En Panamá Pero Le pregunté Directamente A su presidente Rodolfo Gámez Que Novedades En que andaban Desde la asociación Y me contestó Lo siguiente Hola Lía ¿Cómo estás? Sí Comentando A tu audiencia Las últimas Actividades Que Estamos desarrollando Desde APIA Te cuento Que En este momento Estamos participando En Panamá De un encuentro De alto De alto Nivel Programado Por las Naciones Unidas A través De su Organización ONUDI Para Contribuir A la implementación Del Objetivo De Desarrollo Sostenible Número 9 Que tiene Que ver Con La innovación Para 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 el desarrollo Este Inclusivo De toda la región Aquí estamos reunidos Con Todos los países De América Latina Formulando Una Plataforma Para Acelerar Ese Ese Objetivo De Desarrollo Sostenible Y por otra parte Estamos Colaborando Con la Federación Argentina De municipios En la misión Comercial Que llevarán A cabo A San Pablo Los días 7 y 8 De noviembre Con Industrias Alimenticias Y de bebidas Nacionales Que tendrán Su contraparte En el mercado Brasileño Esos Son las dos Novedades Más importantes Y luego Tendremos aquí En Panamá Una serie De reuniones Que ya te contaré La semana próxima Saludos Y hasta Cualquier momento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siempre Disponible Rodolfo Gámez Muchísimas gracias Por estar siempre Para Conexión Parques Y ya tenemos En línea Ale A Darío Panelo CIO De RCU No RSU Ambiental Esta empresa Que ha fundado Darío Se dedica A la gestión Integral De residuos Sólidos Urbanos Con economía Circular Pero además También Industrial Ya han incursionado En todo lo que tiene Que ver Con lo industrial Así que Es muy importante Y ha dado una charla Además en Somos Industria ¿Cómo estás? Buenas tardes Darío Lía Guelfi Alejandro Te damos Una vez más La bienvenida A Conexión Parques Buenas tardes Lía Alejandro ¿Cómo están? Y a toda la audiencia Bueno Darío Ha sido Una expo En la que has dado Una charla Especialmente Sobre La industria Sostenible Y Parques Industriales Economía Circular Bueno Acá Como sabes En este programa Nos interesa Saber Específicamente Sobre esto Los parques Industriales Cómo pueden Ingresar En la economía Circular Y vos sos El experto Sí Participamos En un excelente Evento La semana pasada Y la verdad Que Continuamos Con un montón De expositores Y Estanes Muy Muy nutritivos Digo Para nuestra tarea Y en el panel Que participamos Sí Precisamente Hablamos de Esto Tan de moda Que está Que es la economía Circular Pero cómo Poder Plasmarla En 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 los diferentes Actores De la De la Sociedad Y en este caso De los Como actores Importantes Para nosotros Los parques Industriales Y las industrias Asociadas A estos parques Y bueno Presentamos Un caso De 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 Éxito Para nosotros Que es el Parque Industrial De Chivilcoy Y El De una industria Que se ha sumado Una de tantas Pero bueno Nos parece interesante De una de las industrias Que es productora De plásticos De diferentes tipos Hacen Más de 200 Códigos De productos Que los portan A otros países Con diferentes tipos De combinaciones De plástico Y bueno Nada Para nosotros Los parques Industriales Son Más allá De grandes Generadores No ellos Pero sí Las industrias Asociadas Como Como motor De difusión De esta economía Circular Porque lo digo Porque en cada parque Tiene un montón De industrias Con un montón De empleados Que esos empleados Vuelven a sus casas A su vida Cotidiana Y si nosotros Logramos Insertar Esta semilla De la economía Circular De cuidado Del ambiente Lo replicamos En las comunidades Donde se desarrollan Las industrias Y los parques Industriales Así que Contamos un poco Esa experiencia Y hablando De esa experiencia Claro Hoy hay Muchos Ecoparques Parques Que se están lanzando Ya Pensados Desde su génesis Que sean Ecoparques Pero Justo vos Hablas de un caso Que es el primer Parque industrial De la Argentina Entiendo Digamos Uno de los primeros Del parque industrial Chivilcoy Un parque Relativamente abierto De gestión municipal Con lo cual Es preexistente ¿Cómo? Contanos el caso De éxito Por un lado Y por otro lado ¿Cómo Esto Es la punta De lanza Para seguir Avanzando En la economía Circular De todas Las empresas Dentro De un parque Como este Como el De Chivilcoy Nosotros En esa presentación Mostramos Lo que Le llamamos Una hoja De ruta Digamos Que Tiene que ver Con esto Como Entendemos Para donde Tiene que ir El norte De esta economía Circular En el caso De Chivilcoy Cuando Esa hoja De ruta Lo primero Que se hizo Fue Cuando Comenzamos En el 2018 Obviamente Que esto Es un cambio Como en todo Cultural Nada Como cualquier cosa Lo planteemos Desde lo cultural Primero Empezamos A hacer Todo un relevamiento De las industrias Establemente Del parque Que tipo De residuos Generaban Que volúmenes Con que frecuencia Están todos los residuos No solo los reciclables Todos los especiales Exacto Porque todos Tienen residuos Industriales Todos los residuos Y hay algunos Que lamentablemente Todavía O por procesos O por Por industrialización Tampoco los residuos Tienen Son malos Son parte De un proceso Que nos Ayuda En nuestra vida Cotidiana Nos permiten Poder Tener la vida De progreso Y Digamos Esta revolución Industrial Que se dio Hace Bastantes años Tiene que ver Con esto Pero bueno Lo importante Es tener las métricas Identificarlas Y ver que podemos hacer Obviamente Que hay algunos En los que tienen que terminar En una disposición final Y ya vendrán Nuevas tecnologías Para poder Insertarlo En esta economía Círcula Pero entendiendo Qué cantidad Qué tipo Con qué frecuencias Se necesitan Con qué tipo De tecnologías Los tenemos que retirar Podemos empezar A pensar en una solución Entonces ese fue El primer El primer paso Saber cuántos Tenían las industrias Cuántos metros cuadrados Cómo estaba Constituida La fábrica Cuántas oficinas Bueno Digamos Tener un ADN De cada una De las industrias Del parque Luego se hizo un plan Este De capacitación O de sensibilización Le llamamos nosotros Porque Normalmente No lo llamamos De capacitación Sino Queremos sensibilizar El tema Digamos que No la típica capacitación De una charla magistral Y después nos olvidamos Del tema Sino sensibilizar En este caso A todos los industriales Y a sus empleados Así que Nos agarró la pandemia En ese momento Así que empezamos a aprender Esto de la virtualidad Así que bueno Se sensibilizó A más de las Setenta y pico Empresas que tiene El parque Setenta y dos Estuvimos Dos meses Con todas las semanas Diferentes Jornadas De sensibilización Y luego se hizo Un plan De De recolección Diferenciada Puerta a puerta En cada una De las industrias Para todo lo que Tiene que ver Con residuos Que puedan ser Asimilables Urbanos Digamos Botecitas de comedor Y demás Se colocaron puntos De acopio En las calles públicas Del parque Llegamos a Que hoy todavía está Presente Un container marítimo De seis pies Con separación Con energía Para poder procesar Compactar los residuos Adentro de ese Container Para que los empleados Inclusive Si querían entrar De su casa Los residuos Separados Lo pudieran hacer Y tuvieran Un lugar Donde disponerlos Y se hizo Todo Un plan De recolección Para que Hay industrias Puertas adentro Para los residuos Especiales O no especiales Que ellos quisieran Además De sumarse A la separación De los residuos Reciclables De los residuos Urbanos Poder ir Un paso más Y poder Separar Los residuos Recolectar Los residuos Que no sean Reciclables Mirando Qué residuos Son También pudimos Entender Que hay un montón De empresas Que tienen Residuos similares Y que Normalmente Cada uno Por sí Cada empresa Por sí solo Contrataba Diferentes tipos De servicios Ahí es donde Aparece El actor Parque industrial Y pueda Así como Un parque industrial Se encarga De que haya Luminarias En las calles Públicas Del parque Que haya una Garita de acceso O haya internet Tal vez en algunos En los sectores públicos También haya Un servicio De recolección Y de asesoría De los residuos En forma De consorcio Comunitaria Digamos Porque por ejemplo Vos tenés que retirar Un residuo Le va a pasar A alguno De los industriales Que está escuchando El programa Tienen que retirar Un residuo especial Y cualquier empresa Como nosotros Que también Hacemos el servicio Tenemos que ir a buscar Ese residuo especial A lo mejor Tenés una tonelada Por mes Para retirar Tendremos Que mover un camión Y te cobramos Un aforo De cuatro toneladas Claro O el flete Que es carísimo Y toda la industria Lo sabe Para mover Sumos O productos Terminados Es un costo Que impacta Fuertemente En la ecuación Económica Entonces por ahí Encontrando Residuos similares Con retiros similares Con contenización similar O igual Podemos optimizar Y amortizar Un flete Por ejemplo Entonces Podemos ir a dos industrias Y buscar El mismo residuo En forma comunitaria Y ahí subimos Un poco la vara Y estuvimos pensando En cómo el parque Lo brindaba Como un servicio Y así estuvimos trabajando Durante dos años Con un servicio De residuo En donde Parte del canon Que se nos pagaba A nosotros Iba por expensas Ok Y le damos un pasito más Una asesoría Para cualquier Consulta, duda O trámite Que tuviera que hacer Ante los organismos De control Bienes De la administración De provincia El ADA Para más allá De que cada uno Tiene sus profesionales Que son los que atienden La seguridad Y el ambiente Dentro de la empresa Brindarle Un apoyo De articulación Este Para los organismos De control Y ahí nos encontramos Un montón De necesidades Registros de tecnología Estudios de impacto ambiental Recategorización De las empresas Bueno Un montón Encontramos Empresas Que estaban categorizadas Como tres Y podían ser Categorizadas Como dos Así que le damos Un poco de apoyo Técnico Para que Para que Es importante Volver una categoría Atrás Porque te permite Ser como son Más limpia Y tenés un montón De procesos Más livianos Otros beneficios También Así que bueno Nada Ahí es como que Ya nos metimos En la vida Claro En la vida cotidiana De la industria Y de esos residuos Y ese ordenamiento De la gestión De los residuos Surgió Que había Residuos Que se podían Convertir En materia Prima De otra Industria Arradicada En el parque Exactamente Bueno En la patita Que siguió A este proceso Ya Y desde el año Pasado Y principio En el medio Poder De una trazabilidad De los residuos Entonces Más allá De todo ese músculo Que pusimos A disposición Y también Poder Tenerlo Cuantificado Y poder trazarlo Decir bueno Saqué Estos kilos De este residuo Lo moví de acá Hasta acá Se generó Este certificado Y bueno Le fuimos dando Toda esa trazabilidad En el medio Presentamos Todo un expediente Dentro del Ministerio de Ambiente De Provincia En donde Este punto limpio Que le llamamos nosotros De seis pies Ya tiene Avanzado Las habilitaciones Para hacer un destino Sustentable Se llama dentro El Ministerio de Ambiente De Provincia Que permite Certificar Los residuos Reciclables Que se generan En un ámbito En este caso En la industria Eso te da Una certificación Como de disposición Final En aquellos Que no tienen Un tratamiento De reciclables En este caso Te das el certificado Y ahí nos encontramos Que bueno Por ejemplo El Parque Industrial El Chivito Tiene un componente Alto de residuos plásticos Hay varias industrias De goma eva Bueno Tiene Hay un Un alto componente De ese polímero Así que ahí empezamos A trabajar En esto de Volver a Insertarlo Como nuevos productos En algunos casos Estamos No sé Por ejemplo Dentro del parque Hay dos empresas Que trabajan Con plásticos flexibles Unas en base De plásticos flexibles Sí Con bolsas de harina Por ejemplo De fideos Y otra empresa Hace todo lo que tiene que ver Con bolsas de residuos Bueno ahí encontramos Que todo lo que es Politropileno Polistileno de alta De media calidad Puede volverse Insertada en ese circuito Así que empresas locales Que generaban residuos Files Trich Claro Y demás Bueno todo ese estilo De plástico Podían volver Como un insumo A esas industrias Así que empezamos A interarticular Con cada una de ellas Para ver de qué manera Lo quieren Con qué calidad Empezar a trabajar Sobre esos residuos Y lograr ese Famoso kilómetro cero Digamos Claro Se genera un residuo En un lugar Y en el mismo lugar Se logró Después de todo Este proceso En un nuevo producto Bueno Así que Por suerte Ya tenemos hoy En análisis Seis polímeros De este estilo De plásticos En análisis Dentro de la misma industria Viendo si Pueden convertirse En un nuevo producto Ok Darío ¿Cómo estás? Alejandro Winokur Consulta De todo ese De todo ese volumen De residuo Que se genera Al menos En el parque Y como bien decís Hoy teniendo Mucha información De todos los datos Muy concretos ¿Qué porcentaje De todo eso Es lo que se puede recuperar? ¿O cuánto de eso Es recuperable? ¿Y cuánto Va a disposición final? Mira A nivel Municipal Si se quiere Te voy a dar dos datos A nivel municipal Donde también Donde también El parque industrial Tiene sus calles Son públicas ¿No? Hay contenedores Obvio De la recolección Municipal La idea es sacar De esos contenedores De la recolección Municipal Los residuos Que se puedan reciclar Bueno A nivel municipal Si inserto El parque industrial Dentro de De toda la comunidad Se está recuperando Porque además De eso tenemos Una planta de clasificación Nos le hacemos Lo mismo Pero con los residuos De la ciudad ¿No? Bien A nivel municipal Nos llegamos Al 4% Ahora A nivel de residuos Industriales Si tomamos Lo que genera En los contenedores De la calle ¿No? No en los contenedores No en la contenedores Son puertas adentro Con los residuos Ya de scrap O industriales Pero lo que seguiría La calle Como residuos Asimilables Urbano En el parque Estamos en el 70% Retiramos De los contenedores Del parque El 70% Del residuo Reciclable ¿Qué digo esto? Es cartón Botellas Bolsas Estrich Y demás Y que eso Le sumamos Residuos De scrap Que hemos sacado De muchas industrias Digamos Ya puertas adentro Hemos No Lo que fue El primer trimestre Del 2021 Fueron arriba De 50.000 kilos Residuos Que antes Iban Sin trazabilidad De algún lado O al contenedor Y el contenedor Iba a la disposición Final de la ciudad Sin ninguna trazabilidad Y sin ninguna economía segura Ok Y solo para reforzar El 100% De ese 70% ¿Es reutilizable? ¿Es reutilizado hoy? El 100% De ese 70% Es reutilizable Que barato Todo es Ok Cartón Plásticos De diferentes polímeros Film Digo Imaginemos Que la mayoría De los insumos Que llegan a una empresa Vienen En envases de cartón Paretizados Y con film Claro Ese film Cualquier industria Corta ese film Y se convirtió En residuo Ese residuo En este caso El film Con otros plásticos Lo estamos Separando Procesando la planta Reciclándolo Y convirtiéndolo En una economía circular Una de las cosas Que mostramos En el evento De la semana pasada Fue Que una de las industrias También mostramos Las que no están Dentro del parque Para que no se pongan Cero No están dentro del parque Pero Esta empresa Que hace mucho plástico No está dentro del parque Pero es Un gran Un gran proveedor Yo lo quisimos mostrar Como para minimar La industria Fuera del parque Sí, además Hay una silencia Que se genera Con toda la comunidad No, no Claramente Sí, seguro Claramente Pero yo No, no La pregunta siguiente Perdóname Era Ok ¿Cuánto de todo eso Vuelve a industrias del parque? Bueno Ahí está Hoy, por ejemplo Casualmente Recibimos La visita A una industria Que es de una ciudad vecina Que viene también Plástico ahí Digamos Que se convierte También en un polo Si se quiere Regional De 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 reciclado Y vuelve Por ejemplo Este film No estaba volviendo A un producto A un insumo De una industria Entonces ¿Qué hicimos? Lo convertimos En un Mesa y banco De madera plástica Claro Buenísimo ¿Para qué? Y bueno Vuelve a la industria Como un insumo Para la producción No Como un Un lugar De Para la En los momentos De ocio De los empleados Cuando salen Del comedor Tienen Ahí un lugar Para sentarse Comar Tomarse un café Y no mate Bueno Entonces volvió En un producto Terminado Para contarle Al empleado Que el esfuerzo De separar Y de no tirar Todo junto Bueno Vuelve en un producto Para la industria Y por ahí No solo Tiene que ser Un insumo Para la producción También Tiene que ser Puede ser Para otra cosa Y también es eso La economía Si puede Y bueno Exacto No lo puedo poner No puedo entrar Como un insumo Porque la calidad No da Porque Nada Porque a lo mejor Los estándares De los controles De calidad Dentro de la empresa No te permiten Que entre Algún polimio reciclado Bueno Como lo insertamos En algún otro producto Pero que tenga que ver Con la identidad De la empresa Bien Darío Muchísimas gracias Ya nos tenemos Que ir al corte Súper interesante Esperemos que esto Inspire a otros Parques industriales A animarse A hacer Esta hoja De ruta Así que bueno Quienes nos estén Escuchando Y les interese Profundizar Por supuesto Los pondremos En contacto Porque bueno Conexión Parques Eso Esa es nuestra misión Como Como medio de comunicación Gracias Darío Hasta la próxima Gracias Lía Y un saludo para todos Nos vemos Estábamos Estábamos Dialogando Con Darío Panelo Cío De RSU Ambiental Y así tal cual En sus redes sociales RSU Ambiental Lo pueden Ubicar Nos vamos Vamos al corte Y seguimos Con más Conexión Parques Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En un fish Vamos a cuidarte En un fish Venimos a encontrarte Cómo prevenir Dengue Zika Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina Agua estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Lantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios Seguinos en Facebook Ecomedios Live Muy bien Seguimos Con más Conexión Parques Y volvemos A los parques Industriales Que estuvieron presentes En Somos Industria Que nos decían esto Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Primerano Presidente del Parque Industrial De distribución productiva Es un parque Que tiene 40 hectáreas Con 52 lotes Hoy por hoy Hay 28 Empresas instaladas Y ya hay proyectadas 13 empresas más Que tienen Que estamos construyendo La nave Contamos con naves Para alquilar Para vender Lotes No tenemos más Está todo vendido Y hay dos Si hay dos naves Mucha demanda Mucha demanda Sí La verdad que Prácticamente Vienen 5 o 6 personas Por semana Buscando Dónde instalarse Y bueno La ventaja que tiene este parque También es que se está haciendo La ruta 24 Doble mano Tiene Que es la continuación De la 197 Tiene salida Panamericana Tiene salida Al acceso este Salida Pilar A la ruta 8 Y bueno Está Está creciendo mucho La zona Y bueno Viene bien Bueno Buenísimo Bueno Mi nombre es Matías Emois Coordinador del Parque Industrial La Bernaleza Hoy estamos en En Epiva 13 y 14 de octubre En el stand 26 La Bernaleza Funcionó en su momento Como una textil En los años 30-40 En el 84 Lo adquiere la firma Barot Sociedad Anónima Quien es hoy El desarrollador Del proyecto del parque Que el mismo Fue aprobado En el 2018 Bajo decreto provincial Hoy el parque Brinda Espacios para erradicar Más de 23 industrias Las cuales están dentro De la categoría 2 Que eso quiere decir Que es un bajo nivel De complejidad ambiental Tenemos unidades De entre 1500 Hasta 6000 metros cuadrados Estamos en un punto Estratégico de Quilmes En una zona Bastante cercana A lo que es Autopista Buenos Aires La Plata Y varios accesos Que vinculan Con el sur De Gran Buenos Aires Y la capital federal Con precios accesibles El dueño Y la financiación Es directa Con balot Así que no hay Digamos Intermediarios Inmoviliales Intermediarias Eso también Es algo Beneficioso Para el que Se quiera erradicar Y en Quilmes También lo que tiene Es que está adherido A lo que es Promoción industrial Así que también Contamos con Algunos beneficios Impositivos Para aquellas empresas Que erradiquen Plantas nuevas En el parque O estén pensando En mudarse De jurisdicciones Lía Bueno Un placer Encontrarnos de nuevo En esta Expo Que convoca A todos los actores Vinculados a la industria Argentina Obviamente Los parques industriales No podían Estar ausentes Y bueno Río Neuquén Tampoco Desde luego Con esta propuesta De un parque industrial Privado En Baca Muerta Que es el primer parque industrial De este tipo En la zona De los Que vamos a entender Muchos más Que van a poder Brindar soluciones En la zona Ya hemos cerrado Contratos Con 15 empresas Que se han sumado Al parque industrial Y están Preparando Sus proyectos Para poder Instalarse En el corto plazo Es un parque industrial Joven Que se lanzó El año pasado Y hemos comenzado Con las obras De infraestructura Para poder Recibir A estas empresas A estas primeras Empresas Que están Aportando Por Río Neuquén Para expandir Sus horizontes De negocios En Baca Muerta Me comentabas recién Y me preguntabas Respecto De las obras De infraestructura Estamos avanzando Ahora con las obras De energía eléctrica Agua Fibra óptica Esto ya lo estamos Terminando En estas próximas semanas Y El principio Del año que viene Ya estamos Concluyendo Con estas Con estas obras Para poder También darle Esta solución A las empresas Y que se puedan Instalar En el cortísimo Plazo Y luego Vamos a concluir Con las obras Que faltan Estamos hablando De El cerco Perimetral El portal De ingreso El asfalto Cloacas En los próximos Dos años Desde Desde ahora Para concluir Con estas Últimas obras Que te comentaba Muy bien Y seguimos En Conexión Parques Y ya tenemos En línea Agustín Weiss Presidente Del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Bienvenido Agustín A Conexión Parques Acá te saluda Lía Gelfi Alejandro Winokur ¿Cómo estás? Hola Lía Buenas tardes ¿Cómo están Alejandro? Un saludo muy grande Para ustedes Y para toda su audiencia Muchísimas gracias Sabemos que estás En una reunión Con lo cual Vamos Primero Felicitarte Por este nuevo Nombramiento Si bien vos Sos parte Del Consejo Fundador Que además Alejandro Winokur También Está en esta Nueva Comisión Directiva Así que primero Felicitarte Y quiero que nos Cuentes A nuestra audiencia ¿Qué es el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Conocido como Ciali Bueno El Ciali Significa Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial Como bien Mencionados Es como Vehículo Legal Es una asociación Civil Sin fines de lucro Y que obviamente Está integrado Por empresas Que están Profesionalizadas En el segmento Industrial Y logístico De lo que es El mercado Inmobiliario Hace un tiempo El Ciali Se fundó En el 2016 Por iniciativa De algunas Empresas Del sector Y bueno Hoy estamos Por suerte Empezamos siendo Empresas de Capital Federal Y Gran Buenos Aires Y hoy Podemos decir Que el Ciali Se federalizó Estamos trabajando Con colegas De Santa Fe De Córdoba De Mendoza Estamos trabajando Con colegas También de Neuquén Trabajan mucho En Vaca Muerta Así que Estamos muy contentos Y tuvimos Muy buena aceptación Por parte de todas Las empresas Del sector Y nos sentimos Muy apoyados En esta nueva etapa Del Ciali Muy bien Bueno Me alegro por eso Y contanos Pero ¿Qué implica Ser Digamos Inmobiliario Empresas inmobiliarias Especializadas En logística Industrial ¿Qué implicancias Tiene Versus Quienes no están Especializados Mirá Lía Lo que tiene El segmento Inmobiliario Industrial y logístico Es que Obviamente A requerimiento De las compañías Las empresas Hoy están siendo Muy exigentes Con sus asesores Inmobiliarios Que no solamente Asesoran Y aconsejan Sino que también Tienen que estar Muy encima De las legislaciones Vigentes Conocer mucho Sobre Planeamiento De las Municipalidades Las trazas De conectividad Toda la parte De servicios Están exigiendo Mucho profesionalismo Por parte De sus asesores Inmobiliarios Las empresas Y en ese sentido Nosotros estamos Trabajando muy fuertemente Trabajando con todas Las Trabajando con todas Las inmobiliarias Para que Obviamente Suceda esto ¿No? Digamos Empecemos a Cada vez Profesionalizarnos más Capacitarnos más Para dar un mejor servicio A todas las compañías A las cuales Tomamos sus requerimientos Claro, claro Y Como institución ¿Qué consideras Que Debería Trabajarse O cómo es La situación De Los inmuebles Industriales Y logísticos En la Argentina Como institución Mirá La verdad Que nosotros A nivel Infraestructura Y lo que Existe Cómo Qué es Lo que Cuál es La opinión Que tiene Ciali Vos como Presidente De Ciali Mirá La verdad Que nosotros Hablamos mucho Sobre el tema Infraestructura Entendemos Que Es muy Importante Que Digamos Para todo Lo que son Los desarrollos Industriales Y logísticos Podamos Contar Con Infraestructura La mayoría De las Empresas Si son Industriales Necesitan Y demandan Gran cantidad De potencia Eléctrica Que los Sectores Industriales Cuenten Con Conectividades Con gas Industriales Con todos los servicios Sistemas de cloacas Que tengan Que tengan También Buena Conectividad Para todo Lo que es El transporte Pesado Digamos De gran Porte Y En ese Sentido Nosotros Lo que Trabajamos Mucho Con todas Las Empresas Inmobiliarias Lo que Por lo menos Estamos en Un montón De charlas Con otras Cámaras También Es Poder Participar Y charlar Cuando Aparece Un nuevo Proyecto Juntarse En una Mesa Y empezar Por lo menos A debatir Ideas Y tratar De encontrar Entre todos Las mejores Soluciones Para que al final Del día Las empresas Puedan contar Con todos Estos servicios Y puedan Trabajar De la mejor Manera posible De lo más Cómoda posible Claro Yo me pongo En la En la silla De la Pyme Que está Buscando Y que A veces Las grandes Por supuesto Lo hemos hablado Acá con Alejandro En el programa Muchas veces Las grandes Ya tienen Digamos Una estructura Y un Y un Proceso Un proceso De De hacer Las cosas Y que se Apoyan Mucho En todo En todo El equipo De asesores En este caso Inmobiliarios Para Sus locaciones Etcétera Pero ¿Qué pasa Con la Pyme? La Pyme No A veces Va Y bueno Dice Me tengo Que mudar Entonces ¿Cuál es El mensaje Tuyo De Siali Hacia un Empresario Pyme Que está Buscando Un lugar Y que Se quiere Expandir Que quiere Crecer Y bueno Con respecto A esta Búsqueda Y cómo Hacerla ¿Qué le dirías? Yo le diría A un empresario De una Pyme Que si tiene que hacer Una búsqueda Logística O industrial Acuda siempre A una inmobiliaria Que tenga experiencia En ese segmento Porque lo que Se nos está pasando También es que Nos viene mucho Requerimiento A través de colegas Que se dedican A otros segmentos Que eran especialistas En otros rubros Pueden ser Los rubros Residenciales Los rubros comerciales Pueden ser la parte Retail O Y a veces Muchas veces Como es otro idioma Sencillamente Como de pronto Nosotros Entendemos Del tema industrial Y logístico Hay gente que entiende Otros rubros Yo les aconsejaría Eso Que acudan A una empresa Inmobiliaria Con experiencia En ese sector Y que se van a ahorrar De pronto tiempo Disgustos Dinero Etcétera Claro Me imagino Entonces También que se debe Generar Vos bien lo dijiste ¿No? Mucha sinergia También entre Toda la red De inmobiliarias Efectivamente Se hacen Se hacen Esas sinergias Siempre dentro Del sector ¿No? Ir Solito Ir a buscar Ir a buscar El predio Porque puede haber Hay mucho riesgo La inversión De la industria De la prime Es altísima Con lo cual Te equivocas Y podés Perder mucho dinero También Exactamente Porque el empresariado Industrial Siempre Industrial y logístico Me refiero Es súper exigente ¿Por qué es exigente? Porque realiza Grandes inversiones Y esas inversiones Cuando hay que poner La puesta a punto De una planta Imagínate No solamente La compra De un terreno La construcción De un depósito Sino que llevarle Todos los servicios Después Es toda la parte De la puesta En funcionamiento Del aparato productivo Comprar las máquinas Empezar la producción La contratación De gente Y en ese sentido Nosotros también Siempre trabajamos Estamos con un montón Siempre con las charlas De ver Hacia dónde pensamos Hacia dónde apuntamos Nosotros Como país Cómo hacemos Para incentivar A las compañías Para que las compañías Empiecen esos procesos Productivos Y se instalen Y se radiquen En los parques Industriales Bueno Tenemos que hacer La verdad que una fuerte Autocrítica En un montón de aspectos Primero ver Si se Nada En algún momento Habría que ponerse A hablar Con los entes Municipales Y provinciales Sobre los temas Impositivos Para ver Cómo se incentiva Y se motiva A las compañías Para que se instalen Y empiecen a producir Hoy La mayoría De las charlas Con las pymes Y las compañías Sé que se sienten Abogadas Con la parte impositiva Después Ese es un aspecto Que me parece Que es importante destacar Y después También obviamente Hay cuestiones También De legislación Laboral Que son complejas También Se ganó la indemnización Para las empresas Dicen Contrato No contrato Caemos siempre En esa disyuntiva De legislación Impositiva Legislación laboral Y obviamente También Y siendo Más a lo privado Hay que empezar Las charlas Con Las entidades bancarias Y empezar a ver El tema De créditos blandos Para las compañías Para que puedan Empezar a producir Y comience El aparato productivo A producir El mercado argentino Lo demanda Constantemente Así que Ojalá eso suceda En el corto plazo Y bueno Las aspiraciones Son que en el largo plazo Las compañías Puedan empezar De vuelta Sus ciclos productivos Y así el país Salir adelante Agustín Y vos Ya para ir Cerrando La entrevista En relación A los objetivos Que se plantea Ciali A nivel federal El mensaje A las inmobiliarias Que tal vez Hoy nos están Escuchando Algunas Bueno Por ser este programa Especializado en parques Están Digamos Comercializando El subsegmento Pero otras Tal vez no Entonces ¿Cuál es el mensaje Como presidente De Ciali Para ellas A nivel federal ¿Qué se proponen? Ya nuestra prioridad Siempre es Jerarquizar nuestra profesión Y llevarla siempre A lo más alto Para llevar a lo más alto A nuestra profesión Esta institución Digamos El Ciali Se compromete A profesionalizar La atención inmobiliaria De todas las empresas Del rubro Que tengan clientes Y desean comenzar A dar servicios Al segmento logístico industrial Siempre va a ser A lo largo Y a lo ancho del país Hoy Estamos trabajando Como te decía El Ciali Se tornó federal Así que vamos a trabajar Con todas las empresas Y en qué sentido Bueno Estamos trabajando Con programas De capacitación Hemos comenzado Charlas con entidades Educativas Para poder Comenzar Algunos módulos Dentro de los programas De real estate Que actualmente están Comenzar módulos Industriales y logísticos Que son muy específicos De nuestro nicho Y con eso Poder empezar También a ayudar A las compañías A darle Digamos Este tipo de Capacitación Para profesionalizar Siempre Nuestra Nuestra profesión Muy bien Esa es un poco La propuesta Muy bien Ser el vehículo De profesionalización En todo el país Por supuesto Alejandro Sí Agustín ¿Cómo estás? Dos cositas Dos cositas La primera Lo saben Si no lo sabe La audiencia Tengo el honor De poder acompañarlo Agustín También te felicito No, no era para eso Vicepresidente primero No era para eso Era solamente Para reforzar Que Agustín Es uno de los profesionales Más reconocidos Del sector Eso sin lugar a dudas ¿Sí? Y el otro punto Reforzar algo Que dijo Y en base a Dentro de las metas Objetivos De Ciali ¿Sí? Y cuando hablábamos antes De desde dónde O puede ayudar Colaborar con las pymes Sí No nos olvidemos que Te diría que Todos los profesionales Que hoy Formamos parte de Ciali Y los que se van a estar sumando ¿Sí? Tenemos ya un camino Hecho recorrido Sí, sin duda Con pymes Con distintas No importa Con todo tipo de empresas De distintas escalas De distintas escalas Y donde Acompañamos Y donde ayudamos En toda la parte Desde La previa Del diseño De la propuesta De la estrategia Para esa mudanza Hasta Ya haber hecho Un recorrido Dentro de los distintos Entes municipales Gubernamentales También Bien Con lo cual Todo ese know-how Digamos Está reunido En Ciali Al servicio De De todo el sector Que tiene que ir Que por supuesto Porque siempre hay naves En todo el país Siempre Cada vez hay más parques Con lo cual Hay mucho por hacer Agustín Bueno Yo Te deseo Mucho éxito Y por supuesto Todas las novedades Que fuiste contando Y que se proponen Realizar acá en Conexión Parques Las vamos a compartir Por supuesto Contá con nosotros Siempre con Conexión Parques Gracias siempre por estar Del otro lado Y atentos a las novedades De Ciali Y bueno Dale Gracias por Obviamente Por estar conmigo Juntos en la cámara Te agradezco Lía El contacto Y cualquier cosa nueva Que vaya sucediendo Estamos Para charlar con ustedes Y contárselas Por supuesto Muchísimas gracias Y ya te liberamos Para que sigas En la reunión Muchas gracias Gracias a ustedes Que tengan buenas tardes Adiós Y era la palabra De Agustín Weiss Flamante presidente Del Consejo Inmobiliario Argentino Logístico E Industrial Desde el día Aún nos estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés vivir En un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Muy buenas tardes Lía Soy Cris Dato Y te traigo las novedades Pibes para Conexión Parque Según Informó la Unión Industrial Argentina En agosto de este año 2022 La producción industrial Registró un avance Del 11,3% Respecto Al mismo mes Del 2021 Sin embargo Se registró Una caída Del 0,7% En relación A los niveles De producción De julio De este año Entre Lo más importante Que destacó El informe Es que los 12 sectores Que componen El índice De la central Fabril Tuvieron avances Interanuales Por supuesto El sector Que más se destacó Fue el automotriz Que progresó Un 40,9% Impulsado por las ventas Del mercado interno Y las exportaciones También se registró Una suba En los minerales No metálicos Del 12,5% Y también Registraron altas Todo lo que tiene que ver Con la industria alimenticia Y las bebidas Que registraron Un alza De cerca Del 5% Destacándose El café Lo más importante Que queda Es que La central Industrial Se mostró Preocupada Y con mucha incertidumbre De cara a los próximos meses Que quedan del año 2022 Y Se muestran Expectantes Para lo que queda En estos meses En función A las medidas Que está tomando El ministro de Economía Massa Y El secretario De producción José de Mendigurel Y seguimos En Conexión Parques Y todavía Tenemos tiempo Qué suerte Porque siempre Se nos acaba Tan rápido El programa Quiero que Nos sigan Contando Bueno Quiero al revés Quiero seguir Compartiendo con ustedes Lo que nos contaron A Conexión Parques Los parques Que tuvieron En la Expo De los parques La semana pasada Y Escuchemos Nosotros RR Construcciones Es una empresa Ya con 10 años De trayectoria En el mercado Nos destacamos En lo que es Obras industriales Y logísticas Llave en mano Hacemos todo Lo que es El desarrollo De la nave El proyecto Desde el inicio Desde el movimiento Del suelo A las bases Hasta la estructura Terminada Con pisos Instalaciones Oficinas También Llave en mano Y además De RR Tenemos una desarrolladora Que es A los desarrollos Industriales Que hoy en día Nos estamos destacando Mucho En el sector Porque estamos Haciendo Lo que es Un complejo De naves Para miles Que son naves Chiquitas Que tal vez Una empresa No necesita Mil metros cuadrados Dos mil Tres mil Sino algo más chiquito Que son para Lo que son las e-commerce Y esas empresas Y por eso Desapoyamos Argos A estos complejos Así chiquititos Dentro de parques Más o menos Más o menos El rango de precios De una nave Ya en mano Estamos rondando Los trescientos dólares En metro cuadrado Y Es eso Buenísimo ¿Tu nombre? ¿Rocío cuándo? Rocío Menéndez Perfecto Bueno Mi nombre es Pablo Fiorita Soy el Gerente De la división Complejos Industriales De Adrián Mercado La división Que ya tiene Nueve años De trayectoria Nos abocamos Y especializamos En Todo inmueble Industrial Y logístico Dentro de Predios cerrados Y Somos Un equipo De Cinco Brokers Brindamos Un servicio De consultoría También Asensoramos A desarrolladores A la hora De Realizar Factibilidades Sobre Importantes Fracciones Para desarrollar Complejos Industriales Y Trabajamos Con la industria Ofreciéndoles Alternativas Dentro de Los predios Industriales Ya sea Terrenos Para construir Naves Industriales O Inversiones Para Rentabilidad Estamos En La exposición Somos Industrias En el primer Día Este es El octavo Encuentro De Parques Industriales Es Un evento Muy importante Porque Reúne A todos Los actores Principales De Este Movimiento Y Estamos Muy contentos Porque Hay bastante Concurrencia Y La realidad Es que Nos Nos está Yendo Muy bien La industria Se identifica Mucho Con nosotros Y Nosotros Brindamos Un servicio Muy profesional Y especializado Para Para poder Ayudarlos Con sus necesidades Y un poco Sobre Los precios Bueno A ver Todo lo que son Precios Valores Y Posibilidades Difieren Mucho En torno A que Ubicación En que Localidad Se Ubican Los valores Pueden Partir De entre Lo que es Para comprar Tierra Entre 40 Dólares Y Escalan Hasta Los 200 Dólares Billetes En metro Cuadrado Y En lo que es Alquiler Hoy Se manejan Valores De Entre 3 Dólares Y 8 Dólares Oficiales En metro Cuadrado Cubierto Obviamente Depende Esto De la Ubicación De la Infraestructura Que posea El Inmueble Básicamente Esos Son los Cuadros De valores Para tener Un Rango Para poder Informarles Estamos en el Estante Río Negro Como parte Diríamos De una provincia Que está Comprometida Con el Desarrollo Industrial En nuestra Ciudad También Nuestra ciudad La ciudad De Allen Está en el Alto Valle Del Río Negro En un punto Equidistante Del Alto Valle Para que se Ubiquen Hasta 15 Kilómetros De la Provincia De Neuquén Tenemos Nosotros Dentro De nuestro Regido Explotación De Gas Y tenemos Una gran Explotación Minera Además Formamos Parte Del Conglomerado Alto Valle Que tiene Explotación Futriartícola De muchísima Importancia Todas Estas Características Hacen Que tengamos Muchas Expectativas Desarrollo Desarrollo De Desarrollo Industrial Nuestra ciudad Ya tiene Un parque Industrial Que tiene Alrededor De 50 Años Es un poco Más pequeño Y en el año 2020 Empezamos a Desarrollar Un nuevo Parque El Parque Industrial Norte Que es el que Venimos a ofrecer A Lepiba Y agradecemos Estos espacios Porque la verdad Que nos encanta Poder hablar Con gente De otros parques Con las empresas Y bueno La verdad Es que tenemos Un parque Industrial De 400 Y pico Hectáreas Ya 100 Y algo Están Ocupadas Con infraestructura Básica Tenemos agua Luz Y estamos Desarrollando Una planta De gas Muy cercana Al área De Vaca Muerta En el medio Del polo Minero Del Alto Valle De Río Negro Nosotros Ofrecemos La tierra En venta Se conforma Un consorcio Con todos Los propietarios Los precios De venta Son muy accesibles Porque se proyectan Para pagar En el tiempo En estos momentos El precio de venta Está establecido En 15 mil dólares La hectárea Y hay parcelas Que tienen Desde una hectárea A 20 hectáreas Y de esta manera Nos vemos el jueves próximo Así es Nos vemos Gracias por acompañarnos Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad La segunda inmobiliaria La segunda inmobiliaria ¡Gracias!